Yo vengo a interponer un recurso de amparo para que la sala declare la violación a los derechos a la salud, a la vida y al medio ambiente y den la orden para que ANDA y el Ministerio de Obras Públicas, porque a los dos estamos demandando, tanto al presidente de ANDA como al ministro de Obras Públicas, para que les exija que hagan las obras de mitigación de la cárcava y eso al Ministerio de Obras Públicas y a ANDA para que haga el trabajo, finalice el trabajo de las cañerías y haga los desagües adecuados, no que están al aire sacando todo ese producto de desechos y creando la contaminación.